Atención, que entre ellas está la eliminación de las mascarillas. Adelante, Pablo. Así es, Eli, gracias por el pase. El día de hoy, el ministro de Salud, Jorge López, dio un anuncio que se esperaba y ya se hablaba en los últimos días, incluso que ya países vecinos como Argentina y Chile ya tomaron una decisión respecto al uso obligatorio de mascarillas. Ya se estaría eliminando en los próximos días, porque aún no ha dado la fecha exacta, se eliminaría el uso de estas mascarillas. Solamente sería obligatorio dentro de espacios cerrados como hospitales. También se va a hacer uso para las personas que presenten algún mal, algún síntoma de algún mal respiratorio. Ellos también estarán obligados a usar las mascarillas. También habló del tema del carnet de vacunación, este carnet que nos pedían siempre el ingreso de cualquier establecimiento cerrado, como un centro comercial, incluso en los mismos trabajos de todos nosotros, ¿no? Esto también ya sería eliminado en los próximos días. Él también comentó que sí van a pedir este carnet de vacunación a los ciudadanos nacionales o extranjeros que lleguen a nuestro país. También será necesario el carnet de vacunación presentarlo dentro de los buses interprovinciales, ¿no? Cada vez que uno tenga esta opción de viaje, se entiende que se va a tener que presentar este carnet. Vamos a escuchar sus declaraciones del ministro de Salud que dio aquí en este local del Ministerio de Salud. Se ha hecho cambios en la reglamentación del uso de las mascarillas. Para el uso de las mascarillas solamente va a ser obligatorio en los vehículos, en los hospitales, ya, y toda persona que tenga clínica respiratoria, proceso respiratorio. Ya, también, ya, el uso del carnet también ya está retirándose progresivamente. Solamente va a ser pedida a toda aquel persona que llegue del extranjero. Va a ser obligatorio la muestra del carnet. Igual, hemos visto que en el límite de entre Perú y Chile, Tacna, pues hemos tenido colas, porque tenían que reinar una ficha. Ya, también se ha exceptuado eso. Y solamente va a ser necesaria la presentación del carnet de vacunación. Esos son los cambios que se están haciéndose a nivel de las restricciones que estamos teniendo. En los colegios ya sabemos que solamente es opcional, es opcional, ya eso hay que tenerlo presente, es opcional. Gracias. ¿A partir de cuándo? Debe estar saliendo el día de mañana porque teníamos que esperar que se completen las firmas de los ministros que se encuentran en este momento en el exterior. Gracias. Como hemos escuchado, el ministro de Salud, Jorge López, también ya anunció que en los próximos días ya van a empezar con la distribución del millón y medio de vacunas que llegaron el día de ayer, vacunas anticovid pediátricas, que van a estar siendo distribuidas a nivel nacional para que en los próximos días también se inicie la vacunación de este sector de niños hasta los cinco años. También comentó que el nivel de vacunación, por ejemplo, de la primera dosis ya superó el 90% y esa es una de las razones por las cuales han tomado la decisión de ya eliminar el uso de mascarillas. Lo que no especificó el ministro de Salud es cómo va a ser el tipo de fiscalización que se va a realizar para poder comprobar que se realice el uso de mascarilla obligatoria para personas que están con síntomas o en los establecimientos, digamos, portuarios, terrestres o aéreos para las personas que viajen al interior del país y también los extranjeros o nacionales que llegan al aeropuerto Jorge Chávez. Con esta información importante, Eli, regreso contigo en Estudios. Gracias, Pablo. Como bien decías, muy importante información. Entonces, la mascarilla ya no será obligatoria, según indicó el ministro de Salud. A partir de mañana se va a oficializar. Será solamente de uso necesario en el transporte público y en los centros de salud, hospitales y demás.